Un poco grandes, que es Rompecabezas para Volar, y después cuentos para niños pequeños. Fue Lala a las Cienquías, Tita a la Pirañita y ahora King el Saltarín. Nos acompaña el escritor Omar Aramay. Bueno, decir escritor es poco porque es artista múltiple. Básicamente escritor, novelista, poeta, dramaturgo, pero también ha hecho cine, danza, música. Es una persona de una trayectoria brillante, con varios reconocimientos. Creo que es una de las figuras más destacadas en este momento en el arte y las letras peruanas. Nos honra por la amistad que nos tiene. Ha aceptado venir a decir unas palabras con motivo de este nuevo libro de Pilar. Después de escucharlo a Omar, va a haber una presentación del cuentacuente Gustavo Cabrera, a quien precisamente conocimos acá en el club hace diez años. Y nos hemos tomado mucha amistad ahí, siempre participa en nuestras actividades. Él es actor egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Tiene veintidós años de presentaciones como narrador de cuentos, donde él es Gustavo Cuentacuentos. Se llama Gustavo Cabrera. Y ha participado también fuera del Perú, en Colombia, Libia y Ecuador. Antes de darle la palabra a Omar, quisiera, con la cercanía del Día de la Madre, y de alguna forma el Club Social ha tomado interés en que hagamos la actividad ahora, precisamente, porque viene el Día de la Madre, que día de una antología que hemos publicado con la editorial Mazcapaicha, que es una editorial pequeña, familiar, que básicamente la hacemos con... Es la principal, con mi esposa, María Antonieta Ratti, que está ahí, en la mesa de vendedora. Yo colaboro con ella y también nuestros hijos. Es una pequeña editorial. Y dentro de los libros yo publiqué una antología de la poesía peruana, de autores importantes que pueden motivar la lectura en el colegio. Hay para niños de primaria, niños de secundaria. Y quería romper juegos en esta actividad leyendo un poema de un escritor muy bueno para niños, que es Jorge Ortiz Dueñas, y que es un homenaje a las madres. Lo leo y ya después vamos a escuchar a Omar. A ver, la M y la A. Mira, mamita, cómo es que juego. Leo y escribo sobre el papel. Con esta mano se coge el lápiz. Entre estos dedos se toma así. Se pone la M, se pinta la A. La dos se coge diciendo Má. Otra M y una A vienen corriendo, se dan la mano, repiten Má. Las cuatro hermanas, pegando un salto sobre mi boca, dicen Má.